Hola, soy Elia Matriahín y juego con la Alfa Motion. Me gusta porque es una pala que da mucho manejo de la bola, tengo mucho control, la sensación de que precisamente puedo controlar muy bien la bola y a la vez es una pala que despide bastante. Posiblemente manejabilidad. Un 4. Un 5. Un 5. 4. 4. Posiblemente a gente que no sea excesivamente pegadora, pero que le guste sentir mucho la pelota, que le guste tener la sensación de que controla la bola y quizá a la gente que se está iniciando a principiantes creo que es una buena pala para comenzar.